¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega informativa a través de Radio Diferencia 95.3. Siempre en la región de los ríos ya una radio que pasó de ser comunal a una radio ya de carácter regional, incluso interregional, porque también en la región de los lagos también tenemos presencia. En la comuna de Río Bueno, hablando de presencia, nos ven a través de Canal 75 Intracom, al igual que en Lago Ranco, en Futrono, comunes lacustres y por supuesto comunas vecinas que también están conectadas con nosotros a través de Canal 75 Coopre el Cable y por supuesto acá Canal 15, Diario Sur Televisión, su codepa indicable. Informaciones que a ustedes les interesan y por supuesto para saber qué es lo que está pasando en Paillaco. La materia medioambiental es una de las temáticas que siempre por supuesto se tratan en esta comuna, comuna piloto, en varios programas de gobierno y que por supuesto vamos a conocer precisamente de los actores principales para cuidar a la comuna en materia medioambiental. Es por eso que le damos la bienvenida a nuestros invitados a esta jornada a Agni Espinosa, presidenta del Comité por un Payaco Limpio, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bienvenida a Radio Diferencia. Muchas gracias por la entrevista, tenemos muy buenas noticias. El Comité de Agustar por un Payaco Limpio, vamos a revisar una actividad dentro de la comuna. Y vamos a dar detalles a eso, por supuesto, pero también vamos a presentar a nuestra invitada que es Mireia Emilán, presidenta de no solamente Villalos de Lerces, sino también Villalos de Diles, si no me equivoco, y otras villas. Claro, estoy ahora en este momento representando, muy buenas tardes a todos los auditores de Payaco, soy la presidenta de la Villa de los Alerces y también trabajo con la Villa Ipanujeda. Ahora en este momento estoy representando también a la señora María que no pudo asistir, pero ella es la presidenta de la Villa de los Ediles. Así que ahí estamos en eso. Don José Luis Bulnes, profesor destacado también, dirigente social, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un saludo a los auditores. Hoy día también vengo por la agrupación de jóvenes por el emprendimiento de Payaco y por la comuna de la junta de signos de Pichirropulli. Exactamente. Bueno, y el joven de la mesa de conversaciones acá, el joven de experiencia, un joven inmaculado en la comuna de Payaco, don Vitello Duasquez, Echeñique, ¿cómo está don Vitello? Muy buenas tardes, un saludo para los radioescuchas que participan de esta espectacular radio que cada vez nos informa de mejor manera y de la forma más objetiva. En primer lugar debo decir que para mí es un placer poder apoyar cada causa que vaya en beneficio de las personas, sobre todo de los adultos mayores y de los niños. Muy bien. Bueno, vamos a proceder ahora a conocer estas muy buenas noticias que están, sean en el Payaco Urbano y por supuesto también en el Payaco Urbano como en la hermosa localidad de Pichirropulli. Efectivamente. Nosotros venimos a informar acá un proyecto pionero de Marcha Blanca. A ver. Se llama Tolerancia Cero a la Basura, 100 reciclantes. Tolerancia Cero, ya. Sí. Es un proyecto que vamos a iniciar, iniciativa de nuestro Comité Ambiental por un Payaco Limpio, da el pie al reciclaje. Ahora vamos a mirar la basura desde otro punto de vista, desde un punto de vista un poco más visible, un punto de vista más factible y más sustentable, que es el reciclaje. El reducir, reutilizar y reciclar. Reducir la basura, vamos a reciclar la basura y reutilizar la basura. Vamos a hacer esta actividad en tres villas. Acá tengo la representante Mireia de Milán, la Sara María Burgo también, en representación de ella también viene ella. Y estamos contentos porque estas tres villas, Villa Los Alerce, Villa Ivanojeda y Villa Los Ediles, son tres villas comprometidas, un ejemplo del quehacer de las diligencias y que están comprometidas con los temas ambientales. Estamos contentos porque esta actividad se va a realizar en el sector, vamos a ir a la educación ambiental, ya no en cuatro paredes, ya no en los escritorios, no más charlas dentro a los dirigentes, sino a la misma comunidad, donde vamos a participar juntamente a las familias, vamos a involucrarnos a ellos en esta actividad recreativa, porque va a ser educativa y recreativa, que es lo más maravilloso que tenemos en nuestro Comité Ambiental por un Payaco Limpio, que va a involucrar a todas las familias en general. Mireia, estas son las villas que están en el tema de las últimas noticias que han sucedido con el tema de los ratones y otros también microbasurales. A ver, yo en el tema de los ratones, eso queda un poco más allá, un poco más lejos. En la villa de nosotros, nosotros ya habíamos hecho una limpieza como vecinos. De hecho, eso fue mucho antes que viniera la Presidenta Bachelet, ya habíamos hecho una limpieza en general con los vecinos, también viendo más microbasurales que hay cerca. Lo que pasa es que hay varios, como nosotros quedamos aledaño a La Pampa, entonces eso se nos complica un poco porque la gente va a botar basura. Entonces ahí ya tenemos como un foco, digamos, el tema de los sitios eriáceos alrededor de las villas, entonces eso se forma un problema, digamos que en todo el sector, no solamente en la Villa Mía, en la Evalojea o en la Villa Los Ediles, sino que también en continuación la Enrique Pied, tenemos la Villa El Esfuerzo, todos los aleros, digamos, de las Pampas. Entonces eso se forma un problema también y yo creo que también de repente vamos a empezar con el tema de los ratones. El hecho de que ya se haya hecho una limpieza la primera vez, ya eso un poco descontamina, digamos, en el sector. Bueno, los adultos mayores también tienen mucho que decir en este ámbito, don Vitele. Correcto, y es por eso que aprovecho la oportunidad para hacerles un llamado, que participen de esta actividad porque es de suma importancia, porque este tipo de microbasurales acarrea enfermedades, infecciones, tanto para los niños como adultos mayores y jóvenes. Así que yo creo que es un paso muy importante de lograr hacerles en terreno estas actividades porque, como decían, entre cuatro paredes no avanzamos. Y creo que es la oportunidad para todos los que quieran participar, no tan solamente de estos lugares que mencionaron ellos, sino que toda la comunidad ojalá participara, incluso las autoridades pudieran estar participando con nosotros. ¿Las autoridades no están participando? Hasta el momento, como no se han hecho este tipo de actividades, no hemos logrado tener la presencia de ellos, pero esta es la oportunidad que ellos pueden hacerse presentes y participar con nosotros en esta actividad. ¿Y las reuniones que realicen la Oficina Mediambiente con el programa Quiero Mi Barrio no tienen que ver en este sector o en vuestro sector? Ese es un tema que, lamentablemente, a mí molesta un poquito, lo voy a ser honesto. ¿Por favor? Porque si hay una organización como la que formamos con AMNI, que llevamos años porque empezamos con el tema de las bolsas, y ese tema de las bolsas, no solamente lo hicimos nosotros, sino que también lo tomó la MUNI, lo tomó Cultura, y todos regalan bolsas ahora. Tenemos bolsas hartas. Y todas estas iniciativas empiezan por el comité. Y entonces me parece raro que ahora que se está trabajando, empiecen a trabajar Quiero Mi Barrio o la señorita que está encargada en la MUNI, de diferentes maneras. Cuando en conjunto lo haríamos mejor y a lo mejor más positivo. Bueno, pero están trabajando por ambos lados. Sí, correcto. A ver, voy a aclarar aquí. Por favor, AMNI, aclaremos. Sí, nosotros trabajamos, efectivamente, tenemos una línea de trabajo. El comité ambiental es un comité comunal también que participa dentro de la unidad medioambiental. Trabajamos coordinado. Pero sí hay proyectos que nosotros somos pioneros, como estos, Tolerancia Cero a la Basura, y el reciclaje. Esta idea la vamos a llevar a todos los sectores y a todas las juntas de vecinos de la comuna. Próximamente vamos a invitar a Valle Alcalde, por ejemplo, Valle Hermoso, Picharropuye. Lo vamos a trasladar a cada una de las juntas de vecinos de toda la comuna de Payaco. Y Villa El Esfuerzo también, que es el representante acá, Don Viterio. Y vamos a replicar estas enseñanzas en terreno. Entonces, esta es una idea de nuestro comité, es una idea pionera de nuestro comité, al reciclaje. Para el punto limpio, ojalá en todas las juntas vecinos de Payaco haya un punto limpio de latas y de botellas plásticas, para el reciclaje. Esa es nuestra visión, esa es nuestra mirada de futuro, esa es nuestra línea de trabajo. Es una idea de nuestro comité ambiental por un Payaco limpio. En terreno. En terreno. A trabajar ahora con los vecinos, enseñarles ahí, mira, esta botella es para reciclaje, esta botella es una botella P. José Luis tiene mucho que decir en ese ámbito. Sí, mucho que decir en ese ámbito, por supuesto. José Luis, ilustranos un poco. Sí, claro. Bueno, yo agradezco la invitación del Comité Ambiental por un Payaco limpio. Nosotros y las zonas rurales, de repente, lamentablemente, somos víctimas de que hay gente que no es de la zona y que va a tirar basura y desperdicio y eso genera focos de enfermedad, genera lo que son las ratadas, etc. Y nosotros, yo por lo menos, junto con los jóvenes, estamos ahí en el tema del reciclaje. Tenemos una iniciativa que, por suerte, fue bien valorada a nivel nacional y participamos en un concurso y va directamente en el tema de la disposición de uno de los recursos. Vimos un problema medioambiental, tratamos de generar una solución y así es como surge INAR. Y desde esa lógica es que nosotros nos vinculamos a este proyecto y decimos, si sabes que nosotros, ya que están en sintonía con nuestro quehacer, vamos ahí, vamos a poner un punto limpio y vamos a decirle a la gente, miren, esta es una alternativa incluso hasta de negocio para generar un microemprendimiento. En Chile no está la cultura y como no existe la cultura ya tenemos que dejarnos de hacer tanto diálogo y ahora tenemos que ir a la práctica y hacerlo con manos a la obra. De esa manera la gente se involucra y empieza a conocer, a saber, ojalá desde los niños, los jóvenes y los adultos para que en la casa esto sea ya un tema cultural y que la gente quiere y tenga un espíritu de reciclaje. Nosotros por lo menos vamos con la iniciativa de los plásticos y de generar, ya estamos incluso generando tecnología nueva desde Chile y desde Paillaco, con emprendedores desde acá, para el mundo y tratar de exportarla y que tiene que ver con esto. Y no solamente el plástico, porque ya también le vamos a decir los puntos limpios, la lógica que tienen es que usted puede disponer en distintos contenedores, distintos recursos afines para generar líneas. Por ejemplo, el tema del plástico, el tema de los papeles y los cartones, el tema de las latas, los aceites también. Bien, hay una cooperativa en Valdivia que salió en televisión que está haciendo biodiesel y glicerina puede generar jabón. O sea, podemos generar otro valor más y algo que a mí por lo menos no me cae en la lógica es que Chile más encima importa basura porque aquí no tenemos una cultura, sino que disponemos todo. Y los vertederos son grandes cúmulos que generan gases de efecto invernadero, pueden generar en algún caso un tipo de gas que puede explotar, el gas metano se produce ahí. ¿Por qué no hacer biodigectores para nosotros? ¿Por qué no utilizar esa materia como materia energética? O sea, tenemos tantas cosas que hacer y esta es una de las primeras, pienso yo. Una pregunta abierta para que la tomen. ¿Por qué se bota la basura? ¿Por qué hay microbasurales? ¿Por qué hay basurales alrededor de las casas? Bueno, hay simplemente porque hay una falta de educación y falta de cultura. O sea, no somos un país, como dice acá el profesor Burles, no tenemos conciencia cultural y conciencia educativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, con la nueva ley del reciclaje, que está lanzada, esta ley ya es una ley, lanzada por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Buerenier, juntamente ratificada por hacer la bachillera dentro de esta semana, se da así el puntapié al reciclaje. Entonces, estamos comenzando a una nueva iniciativa del reciclaje. Y Payaco, tenemos acá una fuente, pero maravillosa de recursos y maravillosa de un progreso y un trabajo, como dice el profesor. O sea, se puede abrir aquí un recurso económico para la comuna, ser pioneros en el reciclaje a nivel comunal y exportar estos plásticos, estas latas, a los puntos que van a ser de residuos o de negocios más allá. O sea, tenemos una puerta abierta tremenda. O sea, la basura, como lo conversé anteriormente, antes de la entrevista, no va a ser mirada desde el punto de vista, ya es molesto, sino va a ser mirada desde un punto de vista de recursos económicos y de trabajo, una línea de trabajo a nivel nacional. O sea, esta es una buena noticia para nuestra comuna. Contextualicemos. ¿Cómo va a ser un trabajo? ¿Van a colocar, porque uno se imagina que van a colocar diferentes basureros para cada basura? ¿Cómo va a ser? Contenedores. Acá nos vamos a facilitar contenedores, la empresa, la cual representa. Nuestro emprendimiento se va a comprometer, por lo menos lo que estamos abocados nosotros, que es el tema de los plásticos, y le vamos a regalar a cada una de las juntas de vecinos que se involucre en un contenedor especial, donde le vamos a pedir que ojalá puedan disponer solamente la basura plástica. Ya. Y idealmente botellas porque los plásticos son una variada gama. Nosotros trabajamos con el de tipo Pétnomas, que es donde vienen las bebidas desechables. Ese no nos sirve. Ahora, si disponen de otro, también lo vamos a tratar. Pero ojalá y que también la gente se comprometa que no vaya a disponer solamente porque hay un contenedor, vaya a tirar basura, vacila orgánica, porque eso va a generar que después tengamos que utilizar agua, limpiarlo, etc. Y nuestra finalidad es hacer esa. Ahora, más adelante, yo creo que generar puntos limpios propiamente tal, con distintos tipos. Y ojalá, por ejemplo, con la basura orgánica nosotros lo que queremos hacer es aboneras comunitarias. Un tema donde tú vayas a disponer tu basura orgánica diaria, ya cuando pasa el camión, no vas a botar tanta. Y puedes hacer tierra de hojas, compostaje, puedes tener los lombrices ahí californianas para hacer humo, etc. Y la gente después puede tomar esto y tener plantas, cultivar en su casa o en pequeños invernaderos. O sea, darle un uso racional a los desperdicios que generamos. Y quiero hacer, por ejemplo, la pregunta que hiciste tú, ¿por qué no existe una cultura? ¿Por qué se generan tantos microvasoreles? Porque nosotros estamos acostumbrados a la cultura de lo desechable y lo fácil. ¿Qué? Mejor lo dispongo en una bolsa y lo voto. ¿A dónde? ¿Dónde a mí no me afecte? Pero si le afecta a otros ciudadanos. Y no solamente le afecta a la comunidad, sino que también le afecta al planeta, porque en 500 años vamos a tener el plástico ahí, las pilas que tienen mercurio, etc. Las ampolletas también, alóxinas, también tienen residuos de mercurio. Entonces, eso va a contaminar y nos va a terminar afectando igual a nosotros, de una u otra manera. También vamos a dejar en estos puntos limpios, nosotros vamos a dejar composteras. Vamos a entregar acá para que la Junta de Vecinos de Mirillita haga su compostaje comunitario. Ya, tres composteras vamos a dejar para que los vecinos vayan, depositen, y les vamos a enseñar cómo es el proceso también de compostaje. Vamos a también a llevar en lombricitas de estas especiales californianas las vamos a hacer entrega a ellas también en esta actividad dentro de las hermanas. Se me viene a la memoria, Agne, una actividad que hizo Peuma Cultura en el verano, si me equivoco, igual con él, invitándola a toda la comunidad de las villas de Ayamá, porque no me acuerdo en este momento qué villa sería, y para que aprendan un poco al manejo de residuos, de resignaje. Y se hizo una invitación extensa y llegaron dos personas. Por eso hay que salir ahora a los sectores, a la Junta de Vecinos. Es el aire de nosotros tener en todas las juntas de vecinos de Payaco puntos limpios, generados por el Comité Ambiental por un Payaco limpio, que está dando inicial a este proyecto de marcha blanca que viene el reciclaje a nuestra comuna. Así que bienvenido reciclaje, a reutilizar, reducir, y reciclar. Así que tolerancia cero a la basura y a la basura como va a ser mirada desde otro punto de vista. Créame que vamos a hacer esta idea pionera que antes la veíamos tan así malvada que hoy, que tenemos un montón de basura, vamos a reducir al mínimo la basura. Bueno, en de Maywe se hizo una buena labor allá. Sí, muy buena labor. El presidente de la Junta de Vecinos de Maywe, ellos están en ese proyecto también de fiscalización y también las fiscalizamos. Pero la idea ahora no es tanto fiscalizar, sino enseñar a reutilizar. Trasladar esta actividad ahora recreativa a los vecinos, a participar. Esto es hermoso porque aquí tenemos una unión dentro de la familia, enseñamos a los niños, vamos a tener sorpresas, vamos a tener premios, vamos a usar mascarilla, por supuesto, tomar todas las medidas de seguridad, guante, trabajar con las personas que están en el sector y vamos a, una pequeña once vamos a organizar para que sea algo ameno, algo lindo, algo que los niños puedan decir, saber que esta educación nos gusta porque una educación distinta, didáctica, participativa, en que los adultos mayores, como decía, domicilios, puedan participar, decir, vamos aquí a votar una casa por casa, vamos a dejar nuestro logotipo también, Comité Ambiental por un País de Ecolimpios, tolerar esa cera basura, sí, al reciclaje. O sea, este es un sello personal. Yo estoy segura que esta visión personal y también como cabeza y como líder del Comité Ambiental por un País de Ecolimpio, por cual represento a mi comuna y a mis dirigentes y a mi directiva, va a ser pionera, visionaria. Yo me proyecto a cuatro años más y decir, ¿sabes qué? En cada junta de vecinos va a haber estos contenedores de colores en que va a haber para el cartón, para las latas y para las botellas plásticas. Es un sueño. Sí, por eso estamos mirando con una mirada positiva al tema de la basura, una distinta. Tenemos una ley ahora de reciclaje que nos avala, que nos apoya, que es incentivar esto que es a nivel nacional. Y nuestro objetivo de nuestro Comité Ambiental por un País de Ecolimpio es proyectar nuestra comuna limpia y ser un ejemplo a la región y al país. Qué maravilloso sería. Hay una comuna dentro de la región de los ríos que es payaco y que está siendo un ejemplo en el reciclaje. Mireia, como dirigente también de las vías antes mencionadas, es lamentable también ver un poco caminar y ver micro basurales y de repente por la mañana me comentaba anteriormente que la plaga de los ratones no la afecta tanto pero con el tiempo quizás pueda llegar. Sí, efectivamente es súper complejo el tema porque como nosotros ya lo dije habíamos hecho una limpieza y a la semana ya estaba llena de basura entonces esos sitios de riesgo nos complica a nosotros o sea ahí viene está la sala cuna hay niños entonces igual puede ser un foco después de infección si no se hace una limpieza externa no se le enseña a la gente que la gente de afuera tampoco vaya a botar las basuras allá porque a nosotros se nos forma un problema más con el tema de los ratones y también los perros porque los perros obviamente van a botar las basuras desparraman sigue llegando uno llegan otros yo en mi vida estoy llena de perros entonces esos los perros también traen enfermedades yo tengo un animalito ahí que voy a conversar con ese cebolla está lleno de está completamente con tiña o sea el perro ya no tiene yo creo que no tiene pelo ya donde entonces la gente va a botar estos animales y también nos trae enfermedades a los niños pues a nosotros los adultos mayores yo trabajo mucho con la gente soy muy cercana a ellos entonces ellos me cuentan sus problemas y esto se ha ido viendo desde hace mucho tiempo ¿de cuánto tiempo más o menos? estoy hablando de harto tiempo o sea yo llevo en el cargo prácticamente casi dos años estuve supliendo al presidente y llevo en el cargo como menos como un año y tanto durante eso ya trabajaba ya con ellos y todo entonces yo vivo esas casas tienen cinco años entonces esto siempre se sustentaba yo creo que en Pallaco igual tenemos en todos lados tenemos el mismo problema entonces también se ha llamado a la gente que también se culturice eduque a sus hijos que no solamente en el colegio sirva para educación sino que también en la casa le digan no, esto no se tiene que votar yo en este momento estoy trabajando con compostaje estamos ya empezando a trabajar en la presión estamos a espera todavía que nos entreguen la sede social que ha sido un medio bullado el tema la verdad es que yo no me he atrevido a dar declaraciones públicas porque la verdad creo que va por otros medios y todo hay que ser una espera de hecho ya debería haber estado entregada así entonces también nosotros debería haber estado entregada ya a los vecinos entonces también eso nos limita un poco a podernos juntar y poder trabajar con todo este tipo de cosas tengo miles de ideas para hacer yo soy una dirigente muy activa y que la gente me sigue mucho entonces estamos trabajando con el tema de compostaje tenemos un ya estamos en un sector ya que ya sacamos tierra y estamos plantando entonces también también nos sirve para el jardín ayudarnos igual a los niños para que el día de mañana tengan juegos tengan flores plantas que sea un lugar yo sueño que ese sector sea como el más hermoso ese es mi objetivo para allá va lo mío pero soy muy entregada a lo que yo hago bueno el desarrollo de Paiyaco es hacia el sector norte sí efectivamente tengo entendido lo conversamos hace tiempo atrás con las autoridades para allá se espera la expectativa del colegio legal y morales esperemos que sí porque ahí hay muchos niños y todo y hace falta un colegio en ese sector y varias poblaciones ojalá sigan llegando más poblaciones igual eso significa también una inversión y también un resto de trabajo para la gente por supuesto que sí bueno mañana ¿qué hora parte de la campaña definitiva? a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde vamos a juntar en la Villa Los Los Alerces Los Alerces ahí nos vamos a juntar en un punto determinado invitamos a toda la comunidad esto es abierto esto es para todos los vecinos los sectores rurales después esto lo vamos a replicar en Piche también ya tenemos el proyecto avanzado en Piche-Ropuye lo vamos a llevar a las zonas urbanas a las zonas rurales a todos los sectores que se han involucrado invitamos a todos los vecinos a los jóvenes niños los liceanos voy a hacer un llamado especial a los chicos de los vikingos de Piche-Ropuye que ellos también están con un tema de las limpiezas allá de una estación que nosotros les felicitamos un letero así que los voy ahora los voy a invitar a nuestra reunión también acá que ellos vengan muchas gracias don Patricio no, no nada que agradecer nosotros en esta materia de medio ambiente cumplimos un factor fundamental de sacar la información a la gente y a las comunidades así que nosotros agradecemos su visita a don José Luis a Radio Diferencia don Viterio también muchas gracias por estar acá don Viterio parece que don Viterio muchas gracias no, solamente agradecer a Radio Diferencia por la oportunidad que siempre nos está tanto perfecto Mireia muchas gracias bueno yo te agradezco Patricio por darnos esta oportunidad de estar acá en la radio yo conozco esta radio de muchos años conozco a don Robinson me conoce de muy chica conozco nací acá en esta radio Diferencia conozco mucha gente que pasó por aquí por la radio así que yo antes siempre de esas cartitas que se mandaban antes para dejar salud ahí nosotros íbamos a dejar cartitas para los saluditos antiguamente sí muy bien don Patricio yo quisiera hacer un llamado también aquí a los que tengan la intención y quieran transformarse en recolectores van a ser importantes para nosotros porque vamos a necesitar manos y a lo mejor tienen una idea de generar alguna actividad nueva o un ingreso adicional que por favor vayan este día y empecemos a generar una red porque yo creo que eso va a ser lo fundamental que vayan a una red ver las potencialidades que tenemos y generar esta suerte de asociatividad y autogestión entre las juntas de vecinos para que podamos tener un fallaco más limpio exactamente muchas gracias también por estar acá muchas gracias bueno y de esta forma nosotros finalizamos esta entrevista de esta jornada hoy día jueves 19 si no me equivoco muy bien gracias colega José Luis Paredes Peña que está en los controles y nosotros nos vamos a un intermedio una pausa y ya regresamos con más información en el ámbito local y por supuesto también regional gracias Gracias por ver el video.